Siempre los ánimos están arriba y siempre estamos acá con mente positiva para apoyarlo. Bueno, aquí toda la familia... ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Arequipa! 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 Pero no solo hay familiares y amigos de los participantes peruanos. También aquí vamos a conversar con unos amigos de la hermana ciudad o hermano país de Bolivia, quienes también se han hecho presentes para alentar a los competidores y sobre todo disfrutar con esta competencia que se vive aquí con mucho entusiasmo en Arequipa. ¿Usted a quién está alentando en esta ocasión? En este momento yo soy hermano de Cupertino Camacho, un gran corredor boliviano, latinoamericano, que también ganó en Venezuela, salió en cuarto lugar, igualito así como una competencia que hicieron en Venezuela. Yo soy su hermano, su aspiciador. Solamente ahora no tenemos más que un corredor, que es Chavo Salvatierra, que es el número 50. No abandonaron tres competidores bolivianos, pero felices de que Bolivia llegue al final. No nos importa que gane o que pierda, pero lo importante es que llegue a la meta. Lo importante es participar entonces. Mucha suerte para ustedes. ¡Bolivia, Bolivia! Hay muchas personas que han dormido aquí desde el día de ayer, han pasado varias horas. ¿Cuántas horas aquí, amigo? Desde el día de ayer hemos estado acá en campamento con todos mis amigos, con Lidia Mayer, con todos ellos. Y bueno, y por parte de nosotros es Juan Carlos Carlos Simo. Adelante, y Arequipeño. ¡Viva Arequipa! ¡Arequipa! Un saludo de todos los arequipoños, esa colonia linda arequipeña para todos los peruanos. Y bienvenido todo el mundo a nuestra hermosa y linda tierra. ¡Terra por Dakar! ¡Hip! 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 Bueno, sí, este es el entusiasmo realmente, los momentos de fiesta que se viven aquí, en el kilómetro 18 de la vía de penetración Arequipa-Matarani. Hemos visto que hay gran cantidad de vehículos, aproximadamente 200 a 300 vehículos. Y qué decir de la gente, entre niños, jóvenes y adultos, familias enteras que han pasado la noche aquí en diversas carpas, han armado también algunos kioscos y todos con el entusiasmo de poder apreciar el paso de todos y cada uno de los vehículos que están participando en este Dakar 2012, que en esta ocasión ha tenido la posibilidad el pueblo peruano de apreciarlo en diversos departamentos como Arequipa, Tacna, Moquegua y por supuesto la capital de la República.